Muy buenas noches para todos, ¿Cómo están? Hola María, qué placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, un gusto, muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Liz me hizo una invitación muy especial para que compartiera en la noche de hoy con todos ustedes. Un tema que nos importa muchísimo a todos, que son las tendencias, lo que llamaríamos las macro tendencias, que nos impactan a todos como humanos, particularmente este año tiene cosas muy interesantes, entonces bueno, voy a compartir pantalla, ahorita me confirman entonces si está bien la pantalla, un segundito. Y mientras tanto les voy contando. Voy a compartir pantalla completa inicialmente, cuando ya vean la presentación completa, entonces por favor, me confirman ahí por audio, por si acaso. listo, ya estamos viendo tu presentación. ¿Sí? ¿También me ven a mí? Sí, María, también te estamos viendo así. Ah, bueno, perfecto, no, es que es que es importante porque a veces la misma gestualidad ayuda también como a comunicar un poquito los temas. Bueno, bienvenidos, gracias por sacar este tiempo, que yo sé que a veces lunes, siete de la noche es un poco complejo, pero sé que va a ser una información muy importante para lo que hacemos en el día a día, en nuestro desarrollo, ya sea desde el área de diseño, desde el área productivo y todo lo que va en torno a la moda en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, mucho gusto. Yo soy María Juan, me considero a mí misma como una fashion buyer o compradora de moda. Hace unos meses creé el Fashion Buying Academy, que sería la academia de compras de moda, y lo creé porque he estado vinculada a distintas empresas del sector moda por más de 10 años, y lo que identificaba es que en Colombia y en Latinoamérica no está como especializada esa parte tan particular que son las compras de moda. Alguien diría, pero ¿por qué necesitas saber de compras de moda? Pues resulta que nosotros, tanto como usuarios, estamos comprando moda todo el tiempo, y si somos personas que estemos vinculadas al sistema moda o a temas de los textiles, de la confección, y por supuesto también de temas de moda de hogar, siempre estamos comprando insumos o colecciones completas, ¿sí? Entonces, son distintos puntos de contactos que son importantísimos. Entonces, en mi carrera yo he estado tanto en equipos de diseño con desarrollo de producto, análisis de tendencias, y también en equipos de compras, en donde ya es un tema mucho más administrativo, de manejo de presupuestos, y algo que tienen en común las dos es que hay que tener una sensibilidad en cuanto a anticiparse a lo que el cliente o el consumidor espera. Es por eso que las tendencias o macro tendencias son tan importantes. Hay una pregunta importantísima, me gustaría que de pronto algunos de ustedes pudieran abrir los micrófonos y me dijeran, ¿cuántas horas al día estamos usando ropa o textiles? ¿Alguien por ahí que quiera participar? Porque aquí yo no los veo, pero sí puedo escuchar lo que me digan por ahí. Yo voy a ser tu facilitadora, María, entonces, si quieren, con mucho gusto, María, si quieren, pueden escribir por el chat, pueden levantar la mano, y yo me comunico con María, y pueden abrir también sus micrófonos. Sí, o sea, la idea es que esto no sea un monólogo, sino una conversación, y así vamos nutriendo muchísimo más la conversación. Entonces, bueno, algunos que son bien disruptivos dirían que poco, que poco están con textiles, que les gusta el tema nudista, pero lo que yo les cuento es que prácticamente 23.2 horas al día estamos utilizando textiles o ropa, lo que tiene que ver con sábanas, ropa interior, una misma toalla, o sea, realmente los textiles están, pues, o sea, están a toda hora cerca de nosotros. Y por otra parte, hay un elemento muy importante, que es que guía nuestra forma de pensar o actuar. Muchas personas dirían como no, la economía, otros dirían como de pronto las creencias, la religión, pero resulta que todo eso está interconectado, pero hoy en día hay un elemento fundamental que está guiando la forma de pensar y actuar de las personas, ya que todos estamos interconectados con estos dispositivos, los cuales prácticamente hasta dormimos con ellos. El elemento principal es el entretenimiento. El entretenimiento está teniendo un un protagonismo muy importante en la vida de nosotros hoy en día. Muchas veces han hecho hasta el paralelo que hasta la política se está transformando en entretenimiento. Hasta la moda se está convirtiendo en entretenimiento. Y qué decir de la música, que es prácticamente elementos sonoros, visuales y de todos los sentidos que tienen temas afines con el entretenimiento. Entonces, por aquí les voy a hacer un pequeño spoiler de qué pasará en temas de entretenimiento este año. Y es muy importante que los tengamos en cuenta porque esto es lo que la gente va a estar consumiendo, es sus celulares de forma gráfica, ya sea películas, música. Son elementos que, por más de que creamos que no tienen nada que ver con nosotros, tienen todo que ver con nosotros. Lo primero, se va a hacer el lanzamiento de la película Intensamente 2. ¿Esto por qué es tan importante? Porque es una película, digamos que es inicialmente para el público infantil, pero realmente es una película familiar. Y hemos visto que Pixar particularmente tiene unos temas que son muy, muy, que llegan al corazón, por así decirlo. Entonces, este personaje que es Ira, es uno de los personajes como más interesantes de la película. Y aquí empezamos a ver algunos elementos de color importantes. Otros que les gusta de pronto más un tema de superhéroes, viene la tercera entrega de Deadpool. ¿Por qué es tan importante esto? Porque empieza un tema clave, que son las colaboraciones. Aquí vemos que solamente en el logo de Deadpool ya se ven tres rayas en diagonal, en la letra O. Esto, disculpen un segundo. Esto haciendo alusión a Wolverine, que era de los X-Men, como ese símbolo. Y vemos una vez más el color rojo como protagónico. Vamos a tener la entrega de Capitán América, Brave New World. Normalmente, Hulk se representa con el color verde, es su color distintivo. Pero en esta entrega, Hulk estará de color rojo. Aquí vemos una vez más este color. Vamos a tener la entrega de Joker 2. ¿Esto por qué es tan importante? No sé si ustedes recuerden, antes de pandemia se estrenó Joker 1. Y coincidió con el estallido social en Colombia, más o menos en noviembre. Resulta que cuando lanzaron esta película, se empezaron a abordar temas que de pronto no se hablaban tanto, como temas de descontento social, de problemas de salud mental, y ponerlos en la agenda del día a día. Esta película, por más de que la veamos o no la veamos, va a influir directamente en lo que la gente está consumiendo y en cómo la gente se va a estar sintiendo. Miles y millones de personas van a ver esta película. ¿Por qué? Porque Joaquin Phoenix, el protagonista, se ganó un Oscar, si no estoy mal, por la primera película. Y en esta, el papel de la novia del Joker la va a hacer Lady Gaga. Entonces, por supuesto que va a estar en todos los medios de comunicación. También saldrá Gladiador 2. Y va a estar protagonizada por Pedro Pascal. Esto es bastante importante porque Pedro Pascal, es un actor latinoamericano que desde el año pasado como que está en el radar de todo el mundo, sobre todo de los seguidores de las distintas series inspiradas en videojuegos. Entonces, él realmente como cuando dicen que rompió una demografía, es algo muy concreto porque literal empezó a mostrar imágenes de un actor latino que empieza a permear otros círculos y otras edades. Y, por supuesto, Beetlejuice 2. De pronto, algunos de los que están aquí en la charla, sean modelos ochentas, noventas o hasta de pronto anteriores. El tema de Beetlejuice es que es una película muy retro, ¿no? Es como una película de culto donde está todos esos elementos como góticos y de comedia, pero una comedia oscura. Está Winona Ryder, que era como un ícono de estilo en los años 90, muy grouch desde su misma estética. Entonces, esto va a estar pasando. Y, una vez más, vemos cómo las luces de color rojo, los textiles, van a estar presentes. Y, por supuesto, si ya miramos algo un poco más de acción, pues vamos a tener distintas entregas de Misión Imposible. Uno diría, ¿siguen sacando? Sí, siguen sacando cosas de Misión Imposible. Y, por supuesto, estará muy enfocada en temas tecnológicos. Interesante que esta va a tener algunas escenas en Venecia. Y Venecia, como algunos ya saben, por temas de la crisis ambiental, están subiendo los niveles del agua y las estructuras de la ciudad de Venecia están desapareciendo. Duna 2 se estrenó en Colombia ahorita el 29 de febrero y ha dado muchísimo de qué hablar, no solo por las alfombras rojas, sino porque en Duna se presenta un mundo como futuro, el cual no es en el planeta Tierra, ¿sí? O sea, hay humanos, pero en una estratosfera, en otro lugar. Entonces, tiene elementos muy interesantes. Primero, de tecnología. Segundo, temas obviamente súper políticos. Temas del vestuario, es espectacular, está inspirado como en estas sociedades que viven literalmente en las dunas o en el desierto, pero mezclado con unos elementos de unas estéticas muy opulentas, muy ricas. Entonces, los invito a que, si pueden, vayan a ver la segunda parte de Duna 2. Y algo ya más enfocado hacia el entretenimiento, pues los actores principales están en el ojo, ¿no? En el ojo de todo el mundo. Está Zendaya, que ha hecho, mejor dicho, que esas alfombras rojas sean un deleite. Y está Timothy Chalamet, para que le presten mucha atención, por más de que nos guste o no nos guste, ellos como actores o la película por película, es importante que sepamos qué está pasando con estos personajes, ya que la gente está muy pendiente de lo que ellos hacen, dicen, comen, etc. Y una vez Zendaya volverá a aparecer en una película, ya como para mayores de 21, donde hablan de triángulos amorosos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque si de pronto hace dos, tres años todos decían, uy, no, Tinder, qué heavy, pues resulta que no, que realmente este tema de las parejas abiertas o de todo el tema de conseguir pareja o encontrar el amor, pues va a estar también en el orden del día. Y bueno, entre todo esto uno diría, bueno, ¿qué es lo que guía a las personas? Pues aquí vuelvo a poner la película de Inside Out y lo que guía a las personas realmente en el consumo son las emociones. Esto es muy importante porque hay una cosa que vamos a identificar muchas veces, memes, memes, sobre cuál es la expectativa y cuál es la realidad dentro de un contexto. Entonces, aquí vamos a ver, primero, ¿qué nos espera para el 2024? Segundo, ¿cuál es ese color del año que las grandes empresas que estudian la moda nos dicen que va a estar de moda? Y de tercero vamos a ver esos sentimientos globales o macro y micro tendencias que van a guiar el consumo y también la forma en la que la gente como que se siente, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos espera para este 2024? El año del dragón empezó desde el 10 de febrero de este año. Esto porque es muy importante, porque así como en Latinoamérica y en la parte eurocéntrica se celebra el año nuevo, así como esperanza, positivismo, etcétera, en la mayoría del Asia se celebra el año del dragón. Esto porque es tan importante, así como nosotros nos arrumbamos y nos tomamos un break por 8 o 15 días, al igual pasa allá en Oriente. Y lo importante es que no solamente hacen un alto en el camino, o sea que si alguien tenía un container viniendo de China el 11 de febrero, pues eso no va a pasar o no pasó porque estaban celebrando el año del dragón. O por ejemplo, si alguien estaba haciendo una cotización, un mail, lo que fuera, con una empresa de allá, pues obviamente ellos estaban de fiesta, no iba a pasar. Pero asimismo, empresas que le vendan a ese consumidor asiático, por ejemplo, las grandes marcas de lujo, ellos tenían colecciones específicas para este público. Entonces, a finales de enero, habían un montón de colecciones inspiradas en el año del dragón y en todos estos elementos de poder, de riqueza, de abundancia, y por supuesto, el color rojo protagónico para ese año nuevo chino. Otro elemento diferencial que va a tener este año son los Olímpicos de París 2024. Es la primera vez que va, como que literal la ciudad va a ser parte de los encuentros olímpicos. De hecho, hasta se está invitando a que la gente se una a la maratón. O sea, esto es algo nunca antes visto. Y por primera vez en la historia, la inauguración de los Juegos va a ser también abierto al público en la ciudad. O sea, no va a ser en un estadio como solía ser, sino que realmente la misma ciudad va a formar parte de los Olímpicos. Y otro elemento muy interesante es que para que un deporte se considerara olímpico, tenía que tener unas características muy particulares. Hay algo chévere este año, es que muchos deportes que se consideraban como alternativos o deportes urbanos van a formar parte de los Olímpicos. Entonces, vamos a empezar a ver desde la forma de moda, por así decirlo, todo lo que tenga que ver con uniformes de las distintas selecciones. Va a ser una fantasía, tanto en diseños como materiales, tecnologías, para que lo tengan muy en el radar. Y si alguno de sus productos tiene que ver, tiene algo afín, pues interesante tenerlo en el panorama. A veces, a algunos les gusta el reggaetón, otros no, pero bueno, lo que les cuento es que Bad Bunny es el artista más reproducido en Spotify a nivel global. Esto es algo importantísimo, porque desde alguien en Kuala Lumpur, hasta una persona en Málaga o una persona en Alaska, están escuchando Bad Bunny. Y no es cuestión de solo del idioma, pues porque realmente español solo pues están en los países latinos o hispanoparlantes, pero resulta que ahora la humanidad, por así decirlo, está vibrando al son del reggaetón y del español. Esto es súper importante y fuera de eso, Bad Bunny va a tener una gira global. Entonces, esto es súper interesante, empieza por Estados Unidos, después se va, bueno, va a estar en Estados Unidos, enero, febrero, después Nueva York, después Orlando, Miami, bueno, etcétera. Después se da la vuelta al mundo. Esto es clave, porque antes uno diría, no, todos tienen que cantar en inglés. Pues bueno, les cuento que la moda es que ahora todo el mundo está cantando, vibrando y bailando en español. Y no es gratuito, ya que Karol G también está rompiendo fronteras. En el tema de la moda, estos dos personajes van a dar muchísimo de qué hablar, no solo por sus giras, sus colaboraciones, sino que también son imagen de distintas marcas de lujo internacionales. Y fuera de eso, en el mes de mayo se lleva a cabo una gala de beneficencia en el Museo Metropolitano de Nueva York. Esta gala ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años, ya que distintas personalidades del mundo del espectáculo van a esa gala para mostrar sus atuendos. Es muy importante lo que va a pasar este año, porque Bad Bunny va a ser el anfitrión de la gala. Entonces, pues esto ya realmente es ponerlo en la punta del ecosistema moda internacional, en el cual lo que el use, diga y prácticamente piense o le cuente a la población qué pensar, pues va a estar en el radar. Y Karol G también fue invitada a este evento. Entonces, es algo muy importante. Algunos dirían es súper light o súper, súper flow, pero lo que yo les quiero transmitir es que todos estos elementos que pasan en la cultura popular, que lo llamaríamos la cultura pop, permean directamente en lo que la gente está pensando y probablemente consumiendo. También esto ya pasó, que era el Super Bowl, en el cual estuvo Usher presentándose. Y lo curioso es que más bien poquita gente, o al menos aquí nadie habló de Usher. Todos hablaron de Taylor Swift y su novio y que los jeans tan lindos de Taylor Swift. Y por supuesto de los comerciales del Super Bowl. Y otro elemento súper, súper, súper importante son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que serán en el mes de noviembre. Algunos dirían, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pues tiene todo que ver con nosotros. Porque, como bien sabemos, Estados Unidos es la potencia mundial más grande y que todo lo que pase allá nos afecta. O sea, hasta lo mínimo que diga el presidente de allá afecta el dólar y el dólar nos afecta a nosotros. Eso solamente pensando en la parte económica. Pero, ¿qué decir de la parte de sostenibilidad y de todo lo que está pasando en el mundo? Si el siguiente presidente de los Estados Unidos no es una persona que vaya en pro a las dinámicas de preservación de la humanidad, pues aquí ya realmente nos quedarán muy poquitos años como seres humanos. Porque realmente se estima que prácticamente a finales de este siglo las temperaturas hayan subido tanto que se hayan derretido algunas porciones de los glaciares, hayan desaparecido islas. Entonces, pues no es gratuito que este sea un tema tan importante. Otro tema, la carrera aeroespacial. Bueno, hace 60 años, cuando estábamos en los años 60, hubo una carrera espacial muy, muy, muy fuerte en la que literal todo estaba concentrado en conocer la luna, conocer la luna, hacer viajes al espacio. Pues bueno, hoy, 60 años después, la carrera continúa y se dinamiza muchísimo más, ya que los grandes multimillonarios del mundo, todos están compitiendo por quién va a hacer los primeros viajes turísticos, o los primeros viajes tripulados. De hecho, ya desde el año pasado lo estaban haciendo como pequeños segundos alrededor de la atmósfera terrestre. Pero esto que de pronto alguna vez habíamos visto como ciencia ficción, está más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque la emergencia, digamos, de sostenibilidad es un hecho. Por aquí quería comentarles una reflexión muy importante con relación a este cuadro, de pronto varios de ustedes los han visto, que son los objetivos de desarrollo sostenibles desarrollados por las Naciones Unidas y firmados por varios países. Una reflexión importante es, de pronto algunos de ustedes pues viven en Bogotá, otros en otras regiones del país, pero lo que nosotros vivimos en enero, particularmente el tema de las sequías y de la ola de calor en Colombia fue algo muy fuerte. Y mi reflexión fue un día como alguien escuchó los pájaros. En mi caso, yo normalmente pasaba por una montaña y aquí en Bogotá suenan los, pues sí, los gorriones, los colibrís a veces, pero sobre todo se escuchan pajaritos, pero esa mañana no se escuchaba ningún pajarito. ¿Por qué? Obviamente estaba la ciudad llena de humo por los incendios forestales que se estaban llevando a cabo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cuando no se escucha la naturaleza es como una gran alarma de que cosas muy malas están pasando. Hay un libro que también fue escrito más o menos en los años 60 que se llama La Primavera Silenciosa. Esto lo hizo una escritora que fue como la primera, la gran pionera en temas de ecología y mencionaba que la misma naturaleza nos va dando indicadores de que la cosa va mal, por así decirlo. En ese caso, si estaban hablando, la autora era una escritora que vivía en Europa, obviamente tienen estaciones y cuando llega marzo empieza el, digamos que empieza la primavera, pero el tema fue que según el calendario la primavera ya había llegado, pero no sonaban los pájaros, no florecían las flores, no se iba el frío. ¿Y qué significaba esto? Que cuando hay una primavera silenciosa implica que unos cambios medioambientales están afectando de forma contundente a el medioambiente y eso va a repercutir directamente en nosotros. Entonces, este enero en Colombia se vivieron ese tipo de cambios que realmente no son solo una alarma de la noticia de ese día, sino son cosas absolutamente contundentes de que nosotros como humanidad estamos cambiando las, no sé cómo, las características del medio en el que estamos viviendo y asimismo deberíamos empezar a cambiar nuestra forma de hacer, de actuar, etc. Por eso traigo a colación esta parte de los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible porque estos son los principales, son 17, pero en macro son 63. De esos 63, la industria de textiles y moda le pega directamente a 13 de esos objetivos. Es por eso que es tan, tan, tan importante. Y pues es difícil que nos aprendamos todos, pero un elemento importante son las cinco P's. Hablamos de objetivos enfocados en la paz, en las personas, en la prosperidad y en la, bueno, la otra no me acuerdo, pero hay una que es la partnership, que es cómo hacer esas alianzas y la otra es muy enfocada a la comunidad. ¿Por qué? Porque si tenemos, o sea, si mejoramos en una de esas, supongamos si mejoramos en paz, de forma transitiva se van a mejorar las otras. Es por eso es que es tan, tan, tan importante. Muchas veces hablábamos que el futuro era lejano, ¿no? Muchos veces como, uy, no, el futuro es después o los niños del futuro. Pues bueno, les cuento que es que el futuro es ya, porque es que 2025 es ya casito. Es, estábamos, de hecho, creo que nos faltan 360, nos faltan como 300 días para que empiece el 2025. Eso no es nada. Una cifra. ¿Sabían que ya se nos fue el 16% del año? ¿What? Y eso que este era un año bisiesto. Entonces, muchas veces como que decimos, no, yo estoy planeando para octubre de este año. Pues mi invitación hace a que nos proyectemos un poquito más allá y digamos, ok, estos temas van a estar latentes en 2024, 25 y prácticamente hasta 26. Entonces, tener muy en cuenta eso y pensar no en el futuro, pues, que nos planteábamos antes como, uy, ¿qué pasará en 2025? Sino realmente apuntarle mínimo en cuanto a temas grandes o muy de ADN de marca al 30, por ejemplo, que vayan alineados con estos elementos de desarrollo sostenible. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a hablar del color del año. ¿Quién define el color del año? Bueno, pues, algunos expertos dirían que las grandes agencias especializadas en análisis de tendencias. Les voy a comentar sobre dos que me gustan bastante. Una es una agencia que se llama la WGSN. Es una empresa que lleva más de 30 años en la industria global y ellos unen expertos de muchas disciplinas para identificar qué va a venir. Es lo que llaman la futurología. Entonces, meten expertos en antropología, en tecnología, economía, ciencia, filosofía, moda, arquitectura, arte, diseño. Y entre todos van identificando algunos patrones que se repiten más allá de que sea industria de moda o no sea industria de moda. En este caso, ellos lo que pronostican es que como va a haber tanta tensión este año, va a haber tanta incertidumbre, porque ya vimos, hay incertidumbre electoral, hay incertidumbre de qué va a pasar en cuanto a términos del medio ambiente, en cuanto a, digamos, nosotros tuvimos sequía ahorita en enero, pero no estamos seguros si las lluvias de abril van a llegar, por ejemplo. Como que hay demasiada tensión, fuera de eso hay mucho descontento social y sobre todo las brechas de desigualdad en muchísimos países y pues que decir de Colombia siguen estando muy presentes. Entonces, como hay tantas emociones tan fuertes, estas empresas especializadas dicen, bueno, si esto es lo que está pasando y la gente está sintiendo, necesitamos un color que le dé a la gente bienestar, tranquilidad, seguridad y, por supuesto, optimismo. Entonces, este es el color que según la WGCN y otras agencias de tendencias pronostican. Es un color que es como un color durazno, tiene unos tintes un poco hacia el coral, pero también hacia el amarillo y a veces hacia el naranja intenso. ¿Por qué lo explico de esta forma? Porque una vez yo estaba trabajando en COAG y me dijeron, María, búscame un color durazno. Pues yo tenía mi pantonera llena de cuadritos de colores en algodón y duré 48 horas buscando ese tal durazno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El tema del color durazno es un color abstracto. A algunos les gusta un durazno jugoso, a otros les gusta un durazno pintón. Unos se imaginan un durazno de esos grandes carnosos y otros se imaginan un durazneto de estos en almíbar. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos, la gama se expande bastante en cuanto a que no es solo un tono, sino realmente son tonos que expresen ese sentir, esa vibración. Y lo podemos ver desde maquillaje, por ejemplo, que ellos muchas veces se anticipan al color del año. Vemos que en el maquillaje estos tonos como corales de lo que llamarían el maquillaje sin maquillaje o ultra natural, ultra fresco, estaban en tendencia. Lo que tiene que ver hasta con esmaltes, por supuesto, la arquitectura se nutre del diseño y de la moda. También moda en el hogar es fundamental. Y empezamos a ver cómo estos colores empiezan a jugar con otros. No es solamente un color estático, sino que aquí vemos cómo se mezcla con colores cremosos y colores neutros para generar esa sensación de tranquilidad, bienestar, y a la vez podemos ver que a través de las formas se ve sofisticado. Aquí en la imagen del fondo no se alcanza a ver muy bien, pero ese es un porch en color naranja, así, fuertísimo. Esta es una obra hecha en óleo que da la reminiscencia o la apariencia de un amanecer o un atardecer. Y también incluye estos colores. ¿Qué decir de los distintos amaneceres o atardeceres que se pueden ver en las distintas ciudades o poblaciones de Colombia? Este tipo de elementos son muy importantes para que nosotros los rescatemos y veamos cómo desde cosas tan sencillas como un amanecer se pueden inspirar para una paleta de color supremamente linda, optimista y que irradie esas cosas que de pronto la gente quiere sentir. O sea, si alguien se siente triste, pues quiere sentirse feliz. Si alguien se siente con incertidumbre, uno le tiene que dar seguridad o calma. Entonces, este es un tipo de elementos que se pueden transmitir a través del color. O por ejemplo, el tema de la naturalidad, de la diversidad de pieles también es muy importante. Aquí hay algunos nombres de colores que estaban de pronto dentro de esa gama de los duraznos. En esta diapositiva yo los invito a que no se casen con un tono, sino que realmente exploren desde su marca o desde el tipo de producto que ustedes hagan, si realmente ese tipo de tonalidades comunica algo para su cliente. Porque si simplemente no va, pues no va. Una cosa es lo que dice la tendencia, otra cosa es lo que dice nuestra marca, nuestra autenticidad. Y hoy en día creo que eso es lo más valioso. Como, ¿qué tiene que decir tu marca y qué tan auténtica es? Porque imagínense, si todas las marcas siguiéramos la tendencia, pues literal, no habría originalidad, todo el mundo estaría absolutamente uniformado y no habría necesidad de comprar cosas diferentes o de sentir que es algo especial. Entonces, ya para ir continuando, vamos con los sentimientos y macro tendencias globales. En cuanto a sentimientos, ya vimos algunos de ellos. Quisiera saber si tienen hasta este momento alguna pregunta, alguna observación con relación a lo que hemos abordado desde la parte de emociones, entretenimiento y, por supuesto, en cuanto al color del año. Cuéntenme, por favor. Bueno, mientras las personas que nos están acompañando se animan, pues te quiero contar que tenemos personas de Argentina, Guatemala, Perú, México y Colombia. Perfecto. Sí, y otro tema que quería como comentarte es que este grupo es de maestros artesanos y estoy segura y de diseñadores y personas que son muy sensibles y también que trabajan con tecnología que son sensibles a esto que tú estabas mencionando del medio ambiente. Yo quisiera que ustedes tranquilos abran micrófonos o escríbanme por el chat si quieren comentar algo acerca de lo que María nos acaba de contar. Están como tímidos esta noche. No, 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 no hay ningún problema. Estamos en podcast, pero bueno. Sí, hay una cosa que con el tiempo yo he experimentado y es que justamente la artesanía despierta muchos sentimientos y allí hay una relación muy preciosa con toda la historia que tiene cada uno de los oficios y las técnicas y más que eso, cada una de las personas que trabajan en esos oficios y técnicas. Envolucrado totalmente. Muchas veces dicen que cuando uno porta una pieza que es una artesanía o tiene elementos artesanales, uno como que se está llevando un pedazo de esa alma, por así decirlo, y la está portando en muchos lugares. También, supongamos, si uno está simplemente con una camiseta blanca, pues no da de qué hablar. Pero cuando uno porta un artículo que va con el estilo personal y fuera de eso, se le nota a través de la textura, de las formas, de los colores, esas historias que generan una conversación. Esto lo digo porque particularmente aquí en Colombia he tenido la oportunidad de trabajar con unas marcas que vienen del Nariño. Nariño está ubicado en la parte sur de Colombia y está muy cerca al Ecuador. Tienen una cultura de los textiles muy interesante y tienen una paleta de color muy de los Andes, ¿no? A veces como que se encasilla como si la artesanía, en este caso de Colombia, fuera solo una. O las paletas de colores o los tipos o los textiles. Como, ay, no, es que todo Colombia es caribe. No, pero no, en absoluto. Colombia es súper diverso y, de hecho, estas artesanías o estas piezas que tienen elementos artesanales son muy ricas en textura, en color y en historias, como comentaba Liz. En este caso me refiero a una marca que se llama Limón Piel, que tiene temas de accesorios como bolsos y a Adriana Santa Cruz, que es diseñadora de modas. Y muy interesante ver cómo cada país tiene muchísimos saberes que de pronto fueron desdibujados desde la colonización y que hoy en día se están rescatando y recuperando. Esto es supremamente importante. En cuanto a las macro tendencias, que es lo que vamos a ver hoy, las macro son unos sentimientos importantísimos que van a influir en las poblaciones por más o menos 5 o hasta 10 años. O sea, son temas que de verdad impactan fuertísimo, las macro tendencias. Las micro tendencias sí son un poco más cortas en el tiempo, en las cuales pueden durar desde un mes, un año y ya una micro tendencia de pronto muy repetitiva que va a ir evolucionando en el tiempo puede durar casi hasta dos años. Pero ahorita lo que vamos a ver son esas macro, esas grandes que van a estar, digamos, impactando a las generaciones de hoy en día. Entonces, vamos a ver unos temas transversales que son importantísimos para toda la humanidad. El primero, la sustentabilidad y la vida. Ese es un tema, mejor dicho, clave, clave para todos. El segundo tema es el tema de la tecnología y el universo. Hoy en día, lo que hablábamos, muchas personas están interconectadas no solo a través del celular, sino que prácticamente en su casa viven con cosas, lo que llamamos el internet de las cosas. O sea, hace poquito fui a la casa de un familiar y era, Siri, abre la puerta, Siri, súbele el volumen, Siri, ponme Baby Shark. O sea, cosas que uno dice, ¿es en serio? O sea, uno pensaba que eso pasaba en las películas, pero no, sí está pasando actualmente. No en todas las poblaciones, porque probablemente si yo estoy en un lugar supremamente alejado, donde no haya internet, donde no esté la tal Siri, pues las características van a ser absolutamente diferentes. Pero los elementos tecnológicos van a ser cambios importantísimos. Y ni hablar de todo lo que va a pasar con la tecnología de la inteligencia artificial creativa. En este caso, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque así, como va a estar toda esta onda ultra conectada, ultra tecnológica, ultra de vanguardia, muchas personas van a querer cerrar la burbujita y decir, no, yo necesito algo táctil, necesito algo que yo pueda sentir, necesito algo con significado. Y ahí es donde entran otros temas muy importantes, como el bienestar, como la paz, que de hecho esos dos están íntimamente relacionados, porque no solamente hablamos de paz cuando es la gran paz entre los países y la guerra en Irán o la guerra en Ucrania, sino también se habla mucho de la paz interior. Porque hoy en día, después de la pandemia, empezaron como a surgir todo este tema de verdad, ¿qué es la paz, no? Y cómo me siento yo en paz con mis personas cercanas, con mi comunidad. Y otro elemento, lo que comentaba, el descontento social. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de las macro tendencias. Yo aquí nombré cuatro, que surgieron a raíz, digamos, del análisis de las macro tendencias que distintos actores del sistema nos iban contando. En este caso, vamos a hablar de la primera, que yo la denominé hasta la raíz, así como la canción de Natalia Lafourcade. La segunda, una aitopía o iaetopía, la cual estaría en esa mezcla entre lo tecnológico y las utopías, porque la gente dice, oiga, ya el mundo, ya, aquí ya no hay mucho que hacer. Más bien, vámonos a otro mundo, creemos otro mundo y generemos una utopía, ¿sí? Hay otro enfocado en el bienestar y la paz, que yo lo llamé Inside Out, así como la película, como de adentro hacia afuera. Y la última, acerca del descontento social y todo lo que tiene que ver con esos temas como muy políticos y muy fuertes, lo llamé una neoanarquía. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha hablado de anarquía, pero esta tiene unos tintes un poco diferentes. Importante tener en cuenta que si yo estoy hablando de algo, por ejemplo, muy natural, no significa que no tenga tecnología inmersa. No. Estos temas aplican para todo. O sea, sea lo más anárquico de lo anárquico, va a tener que ver con sustentabilidad y con tecnología. Sea lo más hasta la raíz, va a tener que ver con descontento social, con tecnología. ¿Sí me entienden? Son temas grandotes, pero que vamos a enmarcar como en cuatro grandes capítulos. Entonces, vamos con el primero. Hasta la raíz. Hasta la raíz es un tema muy de lo sentimental. Uno de los elementos claves es la conexión ancestral. Prácticamente uno podría decir que los que estamos reunidos en la noche de hoy estaríamos de cierto modo con mucha afinidad a esta macro tendencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda la exploración de los saberes, de la espiritualidad, de las culturas remotas, de las culturas ancestrales. Y de cierto modo nosotros tenemos como todo ese saber, ¿no? De las manos, desde los materiales, desde esas técnicas ancestrales para traducirlas al mundo contemporáneo. Estos días escuché un término que me pareció muy interesante, que era una artesanía o un artesano urbano. ¿Qué pasa? Que no solamente los artesanos están en lugares supremamente alejados de pronto de las capitales o de los lugares productivos, sino que de hecho también hay una gran ola hoy en día de artesanos urbanos. Entonces, esto es algo muy interesante para poder entender esas relaciones que hay entre la antigüedad y el futurismo. Eso es muy interesante. Por supuesto, en cuanto a las tonalidades, vamos a tener tonalidades, lo que yo llamaría de la tierrita, o sea, cosas que sean como muy naturales y va a ser una paleta de color muy rica en tonos, en texturas y también contrastado con colores brillantes. Hay algunos elementos interesantes como un término que se llamaría el clásicamente adornado, otro clásicos modernos, como que no es que uno se esté inventando algo muy rarísimo, sino como que se reinventan cosas que ya hay. Y la otra es el encanto cotidiano. Esto es algo muy importante, ya que el encanto cotidiano está enfocado en de verdad poder apreciar las cosas por lo que son, por el material, por la forma. Si nosotros miráramos esto en Instagram, en tres segundos ya hubiéramos cambiado la imagen, pero cuando uno se centra en el encanto cotidiano, hace un pare en la velocidad y es capaz de explorar con los sentidos esos elementos. Entonces, en hasta la raíz hay dos elementos muy importantes. Uno que se llamaría la artesanal manía, o sea, de verdad, ahorita estamos viendo una fiebre por los elementos artesanales. De hecho, en el diseño latinoamericano estamos viendo artísimo que muchos diseñadores están haciendo colaboraciones con distintas comunidades indígenas. Eso. Y por otro lado, el consumidor de moda también está muy abierto a consumir elementos artesanales porque le dan mucha textura, le dan sentido de pertenencia y son elementos súper interesantes. Y por otro lado, el esplendor del pasado, como que cada vez más está ese encanto por redescubrir lo que estaba antes. Estas palabras que aparecen aquí son súper importantes, lo ancestral, lo tradicional, lo remoto, son características muy importantes del trabajo, digamos, artesanal. Y que las personas cada vez lo están apreciando más. Entonces, por ejemplo, hablar de, mira, es que este artículo me lo trajeron, me lo trajo mi prima de Guatemala y resulta que en Guatemala para que llegara a la ciudad principal tuvo que recorrer 12 horas. Y lo hicieron tres artesanas con sus manos que se llaman Margarita, María y Camila. O sea, todo ese storytelling que está detrás de un objeto artesanal le da más y más capas, no solo de valor económico, sino también de valor de apreciar las cosas. A diferencia de cuando se compra un artículo de moda rápida, el cual uno no sabe ni quién lo hizo, ni dónde se hizo y que actualmente, por ejemplo, en Colombia, una camiseta blanca de una marca de moda rápida vale menos que una hamburguesa con papas y gaseosas. Entonces, uno dice, ¿es esto ético? Creo que no. Y por ahí va el tema en el que la sostenibilidad y los temas relacionados con el trabajo con poblaciones no va solo en cuanto a que el producto tenga un material sostenible, sino que en todos sus puntos de contacto haya una honestidad detrás de lo que se hace, una trazabilidad. Y que, por supuesto, todos los eslabones de la cadena estén remunerados de la forma adecuada. Por eso es que es como ahorita tan polémico el tema del trabajo con poblaciones artesanas. Rosa los límites de temas de apropiación cultural que de pronto vendría a colación para una charla más adelante. Pero es muy importante tener muy en cuenta estos elementos porque una cosa es inspiración en un saber hacer o en una cultura. Y otra cosa es hacer como un copiar, pegar y comercializarlo a precio de huevo. Que así le llamaríamos en Colombia como comercializarlo muy, muy económico. De esta me parece espectacular la gama de colores que va desde tonos muy terrosos hasta tonos impactantes, fuertes, como del literal, como si estuvieran hablando de especies como curry, pimenta. Si me entienden, como si fuera algo muy de una cocina así súper rica en especies naturales. Es algo muy interesante. Ahora vamos con itopía. De pronto algunos dirían, no, aquí estamos súper lejos de esta macro tendencia, pero muchas personas que puede que sean nuestro consumidor final, puede que vivan inmersos en estas utopías digitales. Dentro de elementos importantes están temas de la generación artificial, por supuesto, donde las plataformas digitales son importantísimas. Y sobre todo el tema de las estéticas virtuales y digitales. ¿Qué pasa? Que cuando alguien está tan metido en lo digital, hay dos opciones. Una, que siga metido ahí y quiera proyectar todo lo digital en su ser. Entonces, por ejemplo, lo puede proyectar a través de textiles plastificados, textiles iriscentes, radiantes. Y por supuesto, es una persona que está siempre hiperestimulada, ¿no? Entonces, hay unos que les encanta eso y quieren seguir proyectando eso. Hay otros que, por el contrario, quieren generar una barrera a esa hiperestimulación. Entonces, para quienes quieren generar la barrera, la artesanía sería una opción muy interesante de contraste, ¿no? Pero para los que realmente sí están metidos ahí de lleno en el tema de lo digital, lo hiperestimulante, pues podemos ver elementos importantes de diseño, que hacen alusión a esto. Por ejemplo, el tema de los flecos, el tema de las fibras sintéticas, etcétera, son muy importantes dentro de esta macro tendencia. Un elemento importante a tener en cuenta, ¿qué pasaría si se hiciera una artesanía con la técnica ancestral, pero con un material técnico o tecnificado? Ahí ya podemos empezar a generar, construir nuevas dinámicas y nuevos elementos. Es simplemente como a manera de replantear algunos elementos. En cuanto a la itopía, hay unos elementos importantísimos. La primera, una realidad artificial, que es literal lo que las personas están buscando quizás en esos videojuegos en línea. Y por otro lado, una atmósfera literal súper digitalizada. Vemos que la paleta de colores es muy vibrante, muy intensa, todo como con unos colores fuertísimos y de alto contraste. ¿Por qué? Porque los elementos... ...que están asociados a esta macro tendencia son virales, son masivos, y de cierto modo son muy en el... ...no en comunidad. O sea, cuando hablamos de artesanía y de hasta la raíz, son dinámicas de comunidad. Cuando hablamos de itopía, de virtualidad, es un poco más individualista el tema, porque es como, ok, no, yo voy a jugar con mi avatar en este videojuego, que es una dinámica supremamente diferente a la de una dinámica de comunidad. Ahora vamos con inside out, o de adentro hacia afuera, en la cual hablaríamos de un encuentro con el interior. Una palabra importantísima para esto es la fragilidad. Aquí también muchos de los que trabajan en temas de artesanía también podrían tener puntos en común o muy afines a esta macro tendencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que más se resalta es la búsqueda de una respuesta espiritual. Más allá de la religión, hoy en día las personas se están preguntando cómo el propósito de la vida, ¿sí? Cómo sentirme mejor, ¿sí? Como que ya no van solo en la onda hipercapitalista de producir, sino que como que hacen un alto en el camino y dicen, ¿y esto para qué? Entonces, estos elementos, digamos, estéticos, le ayudan a enfocar sus energías y también a llevarlos un poco más allá, ¿no? Que ya no estén en el plano físico, sino literal en un nivel mucho más arriba. Aquí tendencias como las personas están haciendo cada vez más yoga, están haciendo retiros espirituales, están tomando yajé, por ejemplo, cosas que de pronto antes no se veían de manera tan común. Hoy en día hay un gran porcentaje de las poblaciones que están de verdad buscando respuestas desde el lado espiritual. Entonces, esto es súper importante. Y eso, ¿cómo se manifiesta en elementos estéticos? Pues, por un lado, a través de los adornos. Por otro lado, a través de las texturas, la suavidad, lo tenue, lo tranquilo. Y eso lo podemos ver a través de distintos materiales. Por ejemplo, si alguien quiere como, digamos, pensar hacia adentro, el gesto que normalmente tendría sería este, como de abrazarse a sí mismo. Y si la tela o los textiles son nuestra primera capa, lo ideal es que esa primera capa fuera absolutamente suave. Después de la pandemia se generó un término que se llamaba la crisis del tacto. Porque, claro, como dejamos de tocarnos, y sobre todo en Latinoamérica, que somos como muy abrazables, la tela o la moda debía suplir esa necesidad del tacto, de la suavidad, y por supuesto, para sentirse como bien tranquilo. Aquí hay unos elementos importantes. Por una parte, le llaman el minimalismo solemne, que serían todas estas piezas que se ven como muy suaves, muy delicadas, pero que la riqueza está en el valor textil, y muchas veces como en el saber hacer. Y por otro lado, el reencuentro espiritual, del cual ya lo hablé ahorita. Importante, elementos como la modestia, como la espiritualidad y el orden. Y vemos que la gama de colores tiene elementos muy naturales, pero también hay un alto contenido de tonos pasteles, y unos que son muy clásicos, como una onda entre los grises. Entonces, ¿cuál es la magia? Poder hacer esas uniones de colores que le den sofisticación. Hoy en día se habla mucho que si se mezcla el beige con el color celeste, o el beige con un rosa pálido, es una combinación muy acertada, o también con los grises. ¿Por qué? Porque tiene esos elementos como de sobriedad, pero que a través del saber hacer, se realza. Por aquí lo que estamos viendo es un video de la colección de Primavera-Verano de Bottega Veneta, en donde lo que más se resalta es el saber hacer de los distintos elementos y accesorios. Y ya para terminar, hablamos de la neoanarquía, en donde realmente son temas mucho más contestatarios, una de las palabras claves es el caos, y por supuesto hay mucha tensión y las personas como que quieren por un lado mostrar su autenticidad y por otro lado protegerse de todas estas cosas que van a estar pasando en su alrededor. Una palabra importantísima para los que estamos en los temas de diseño es el deconstructivismo, que se puede plasmar, digamos aquí vemos una imagen de cómo la persona resignificó las prendas. Esto podría estar también muy asociado, por ejemplo, con las dinámicas de upcycling, en las cuales se coge una prenda que ya no se estaba utilizando, se corta el modelo, se crea algo diferente, y lo que se hizo fue resignificar el material, utilizar un material que todavía funcionaba para crear algo nuevo. Por otro lado, una palabra fusionada muy interesante que se llamaba el glam disruptivo. Entonces imagínense meter la moda de los ochentas con un poco de sport, meterle la onda sexy reggaetonera en una licuadora y parán, entonces salen mezclas curiosas en las cuales alguien diría, pero yo siento que he visto esto antes, pero de forma diferente. Y por otro lado, va a estar el tema de la sexualidad exagerada. Entonces, si durante los últimos dos, tres años, los elementos de cutouts o estos cortes en distintos lugares del cuerpo nos generaban a veces como curiosidad, o será que sí, será que no, pues bueno, les cuento que va a estar muy en tendencia. Y en este caso de la neoanarquía, más es más. Más huecos, más sexy, más volumen, más contraste, más disruptivo, y por supuesto, una paleta de colores súper contundente. Entonces, ¿dónde hay? Toda una gama de los rojos que vimos al principio de la presentación con relación a las emociones. Luego vamos a tener unos tonos supremamente urbanos, como es el negro contrastado con el amarillo, como estos elementos de emergencia. Y luego lo vamos a contrastar con colores muy, muy oscuros, ¿no? O sea, el azul oscuro, el negro, el café, pero es un café rudo, es un café urbano. Van a estar muy, muy, muy presentes. Dentro de las palabras claves estarían el espacio rebelde, eso sí, rebeldía y reverencia. Y por otro lado, el blindaje estético, en el cual la persona se va a poner capa sobre capa sobre capa para realmente protegerse de lo que está pasando. Aquí vemos un video de la marca Diesel, la cual hoy en día tiene sus elementos de anarquía súper urbano y también súper sexy. Entonces, para que lo tengan también un poco dentro del radar. Y por supuesto, son elementos muy audaces. Entonces, estas son las cuatro macro tendencias de las cuales les quería contar hoy. Y un elemento muy importante para tener en cuenta, ya para ir terminando, es que esta es la primera vez en la humanidad en la que están conviviendo al tiempo cinco generaciones, casi seis. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de a quién le estamos diseñando. ¿Será que le estoy diseñando a mi abuelita, que ya está casi a los 80 años, o de pronto a mis papás, que tienen 60, 70 años, y que de hecho, yo les diríamos que son abuelos, pero ellos fueron abuelos revolucionarios. Entonces, tienen otras características de ese imaginario de qué sería un abuelo. O le estoy produciendo a mi hermana, que ya tiene casi 50 años, que creció con computadores, o le estoy produciendo a los millennials, de los cuales todos hablan por aquí, años 80 y 90, que realmente los millennials ya no somos tan jóvenes. Ya el próximo año los millennials van a estar empezando a cumplir, o ya algunos están cumpliendo 40 años, lo que significa que en el 2030 ya van a tener casi 50 años. O sea, que ya los millennials no son tan cool. Ya vienen los centennials, vienen los beta, y adivinen qué. Ya vienen, ¿cómo era? Ya están los alfa y vienen los beta. Entonces, realmente, si nosotros estamos proyectando nuestras marcas a un futuro realista, es importante entender a qué generación le vamos a apuntar. Este sería ya como el fin de esta charla sobre macrotendencias. Espero que sirva muchísimo para sus procesos, creativos, y pues que nos podamos reunir en una nueva ocasión de pronto más adelantico, según de pronto esas preguntas o inquietudes que tengan ustedes desde su quehacer diario. Muchas gracias, Liz. Gracias a todos los que están conectados. Voy a salirme un poquito aquí de la presentación, de pronto para abrir cámara y que nos podamos ver. Genial, María. Pues muchas gracias por toda la información que nos has transmitido. Me encanta, me encanta en realidad la forma como lo cuentas. Me inspira mucho lo que nos traes y me inspira saber que en la artesanía hay valores y hay principios que tenemos que seguir divulgando porque los necesitamos en este momento. No, es así totalmente y de verdad hay un campo enorme para la artesanía. Lo que les comentaba que hay una artesanal manía, o sea que la gente de verdad cada vez está apreciando lo más. Sí, como que antes decían, ay, no es que tal diseñador rescató un arte ancestral. No, no, no. Aquí no necesitamos que nos rescaten. Aquí necesitamos primero que nosotros mismos apreciemos y valoremos las artesanías y segundo, hacerlas llegar a más personas. Yo creería que ese es uno de los elementos importantes y no pensar que solo las tendencias están afuera. No, de hecho, los que están en Europa están mirando esa Latinoamérica en cuanto a colores, en cuanto a técnicas, en cuanto a texturas, porque allá ya como que se secó la creatividad. Aquí es donde está la tendencia. Aquí es donde estamos todos con esa sensibilidad en cuanto a los elementos que nos inspiran. Gracias, María. Vi que Lisette abrió cámara y luego Juan. Adelante. Hola. Bueno, me aparté un pequeño momento de tiempo, pero estaba muy atenta a una gran parte de la presentación. Me parece muy interesante, María, y además, porque me encantó tu presentación de tendencias, porque siempre estamos acostumbrados nosotros los de otras generaciones a cierto modelo de presentaciones, a cierto modelo de presentaciones de tendencias. Esta me pareció muy especial. Ay, Dios mío. Están en tendencia los gatos. Total. Más que los niños. Sí, entonces, me parece muy interesante, es una nueva visión y de eso se trata el diseño, de que abordemos, visibilicemos muchos mundos para así volver a estar en nuestro mundo. Y a lo que te estaba refiriendo, a tener esa esencia, a recuperar esa esencia, observando y poniéndonos a lo que está pasando en la vida que no es ajena. Entonces, tenemos que hacer esa conexión entre lo nuevo, tecnología, voz de vida, con nuestro ancestro, con nuestro origen, y nada, recrearnos, disfrutar de todo este universo que tenemos. Muchas gracias, Valencia. Hola, buenas noches. Hola, Juanca. Antes estaba a punto de preguntar acerca de... Buenas noches. Hola, Juanca, cuéntanos. ¿Sí me alcanzaron a escuchar? Sí, 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 cuéntanos. Pero no escuché bien la pregunta. Entonces, justo no tengo una pregunta porque luego tú seguiste hablando sobre la emocionalidad y cómo era tan importante para los millennials llevar una trazabilidad del producto que están comprando, ¿no? Y justamente, pues, eso se ha relacionado que últimamente todo es muy rápido, todo es muy líquido, pero de alguna forma ahí se va recuperando esa emocionalidad que uno le puede poner a las cosas también. Entonces, mi comentario va respecto a eso y cómo también, por ejemplo, en mi caso, los materiales juegan como algo muy especial a la hora de verlos y de tocarlos, y eso me recuerda muchas cosas, pero además, pues, puedo como percibir como en los espacios que se pudieron haber hecho de donde vienen, pero más de los materiales que yo manejo en mi trabajo, ¿no? Entonces, como para agradecerte, me pareció, pues, muy valioso todo esto. Creo que no le pongo mucho cuidado como al color de Pantone y este tipo de cosas, pero en la presentación me agrada porque puedo pensar cómo uso esos elementos a la hora de diseñar y estar como también acorde a las tendencias. Entonces, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias por tu retroalimentación acá. Gracias a usted. ¿No puedo hablar? Hola, Liz. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, yo te quiero agradecer, María, te quiero agradecer, Liz, porque la verdad que la presentación que hemos visto esta noche nos ha llenado de Pantone o de Pantone, las neuronas, a veces nosotros no tenemos idea de lo valioso que tenemos en las manos, ¿no? Y esto de que en Europa se les ha secado la creatividad y están mirando para aquí, parece que nos tiene que hacer como despertar y tratar de encontrar el camino por donde ir, porque me parece que ese es el punto, por ahí no sabemos por dónde ir para, no sé, meternos para mostrar todo esto, para encontrar con quién, ¿no? Yo te escuchaba esto de este rapero, reguetonero, no me acuerdo cómo se llama, bueno, que está como que lo están mirando, que lo están mirando, y yo ahí... Hay foco. Está en el foco y cómo eso genera que la gente mire y que genere tendencias, no hay que prestar atención, y ahí me acordé que hace 10, 15 días vi que la princesa máxima de Holanda luce un bolso guayú, guayú se dice. Sí, ella estaba viniendo aquí a Colombia, creo que hizo como... Claro, entonces ella incorpora eso dentro de su atuendo y cómo, bueno, a través de esas personalidades uno también puede ver que se pueden mezclar las cosas, que se puede mostrar y que tal vez estamos necesitando esos influencers o esas personas que muestren todo esto, pero más allá de eso, la presentación que vos nos has hecho con nombres, con colores, con tendencias, mostrarnos que hay cinco generaciones que hoy a las cuales nos podemos dirigir y que no solamente la juventud es eterna, porque también nos han dicho que dentro de unos años la juventud, que hoy es juventud o niñez, no lo va a hacer y vienen empujando a otras generaciones, pero como que todo vuelve, todo va volviendo y se vuelve a lo ancestral. Así que a mí me ha servido muchísimo, como que me ha despertado un poco algo como que uno también se mete a veces en cuestiones que son muy de la cotidiana y deja de ver, ¿no? Deja de ver. Como el espectro, ¿no? Pues muchísimas gracias por esa retroalimentación. Los que sigan ahí full redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba maría punto cuan o también como fashion buying academy y se los voy a escribir aquí en el chat por si quieren entrar en contacto o cualquier cosa, sino total con Liz, a ella le haría llegar a la presentación en PDF para que también la comparta con ustedes y de pronto puedan a veces también mirarla con más detenimiento. De todas formas, recuerden que el tema de los colores entre pantalla y pantalla cambian mucho. Lo importante es el sentimiento que quiere proyectar cada una de estas macrotendencias y también poder identificar si va o no con la marca. Eso pasa muchas veces y ni siquiera tenemos que encasillarnos en una. De hecho, pueden tener puntos en común con una o la otra. Lo importante es que desde la parte como que conceptual veamos a qué le estamos apuntando tanto desde nuestro saber hacer y lo que nos gusta y a quién le estamos apuntando como consumidor. Creo que esas dos son como súper importantes. Y la otra, ¿no? A veces uno cree que le está diseñando a una persona, pero el comprador es otra, ¿no? Que uno le está diseñando al prototipo de persona, pero el que va a comprar quizás es el, el esposo, o quizás la mamá es la que le compra al niño, o es el novio el que le compra a la novia. Entonces eso es muy importante, no solo en cuanto al producto terminado, sino en cuanto a la comunicación. Y ahí los elementos que vimos de tecnología y sostenibilidad son fundamentales para todos ellos. Mientras tú escribes allí, María, les quiero contar a todos que Carlos Arturo nos ha enviado el Instagram de Fashion Buying Academy. Sí, perfecto. Ahí está el link de Instagram. Y María también nos acaba de escribir allí para que sigamos a María. Sí, perfecto. Entonces estamos en contacto. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Y bueno, estaremos ahí coordinando de pronto más cositas interesantes aquí con él. María, hola, discúlpame una preguntita que tenía. ¿Tú qué servicios prestas? ¿Ve tu página, ve tu YouTube? Ah, vista de todo. Pues mira, por una parte estoy más que todo como enfocada en esta parte de charlas y webinars, y por otro lado ya estoy haciendo como consultarías de tú a tú con distintas empresas. Actualmente pues ya no tengo tanto tiempo porque me vinculé a una universidad que se llama la Universidad Santo Tomás, aquí en Bogotá, como líder del pregrado en moda. Entonces yo creo que más que todo desde la misma universidad estaría generando este tipo de espacios. Pues para que no sea totalmente ajeno, sino ya como parte de la universidad, lo cual también es muy chévere porque podríamos tener mucho mayor alcance y quizás hasta poder hacer cursos libres virtuales o cosas así. Entonces es chévere de pronto. Si hay algunos temas que les interese mucho, si quieren a través del ISLO podemos ir trabajando y quizás de pronto hacer, no sé, algunos tipos de charlas que vayan de forma consecutiva. Sería algo muy interesante. Sí María, colaboraciones, podemos mirar proyectos. Cuenta con nosotros como la comunidad ya del artesano, con la Fundación Bowie, en todo lo que sea sumar todos los valores de la artesanía, estén allí en tema de moda y por supuesto los artesanos también. Listo, me encantaría. Entonces, un saludo y que tengan una feliz noche. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias, Liz. Bueno, que estén bien. Chao, gracias.